¿Qué pasa con los emprendedores? Nosotros pensamos mucho en los emprendedores, en la visibilización que tienen que tener. Con todas estas restricciones, han sufrido mucho estos últimos meses. Por eso, los emprendedores junto con nosotros armaron una plataforma virtual para que puedan ver sus productos y poder venderlos. Pero bueno, ahora ya pudimos arrancar con la feria aquí en el centro y estamos proponiendo, bueno, sábado y domingo por el mes de julio para que puedan recuperar algo de lo que han perdido. ¿Después van a volver los días domingos? Los días domingos, sí. Después van a volver los días domingos en el horario de la tarde hasta la noche. Este primer fin de semana, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? Muy buena la respuesta. La verdad que hubo muy buenas ventas. Y bueno, hay muchos emprendedores nuevos que quieren venir a esta feria. Ya sea, bueno, nos han hablado de otros municipios también que quieren estar participando también acá.